No creo en las casualidades, tampoco en la superstición Pero se me hace inevitable poner a prueba el corazón Qué extraño hablar de enamorarse si desconozco la intención Pero no voy a complicarme buscando alguna explicación Se me hace incontrolable tan solo imaginarme Recorriendo toda tu piel, tú eres todo lo que hablo entre el amor Esa bala que viaja al corazón Tú eres todo lo que hablan del amor Todo por lo que pierdes el control Tú eres todo lo que hablan del amor Esa bala que viaja al corazón Tú eres todo lo que hablan del amor Todo por lo que pierdes el control Tú eres todo lo que hablan del amor Tú eres todo lo que hablan del amor Cuando ignoraba el romance, me volviste vulnerable Te conocí y me negué, pero a tus trazos me alaste Todo pasó de una forma tan rara que se volvió inexplicable Me enamoraste, no te rendiste y del amor me enseñaste En cada canción le he mostrado bastante grandeza en lo simple Y en donde no reprocharme, sin repollarme, logró sonar cicatrices Eres la luz que ilumina mis días, es el lucero que guía mi vida Quien lo diría, me enamoraría de ti Tú eres todo lo que hablan del amor Esa vana que viaja al corazón Tú eres todo lo que hablan del amor Todo por lo que pierdes el control Tú eres todo lo que hablan del amor Esa vana que viaja al corazón Tú eres todo lo que hablan del amor Todo por lo que pierdes el control Tú eres todo lo que hablan del amor Eo, 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 eo Tú eres todo lo que hablan del amor Eo, no, no Tú eres todo lo que hablan del amor Y tú eres todo lo que hablan del amor ¡O". Amén.